Cuando tu luz se ha apagado Y el viento ya no sopla más Cuando ese querer se ha apagado Y en tus paisajes ya no agita el sol Cuando tu compañero ha partido Y la nostalgia llama a tu corazón Cuando te ha traicionado un amigo Y en tu sonrisa ya no frota más Me quedas tú Me quedas tú Señor Me quedas tú Me quedas tú Señor Me quedas tú Cuando tus padres se hayan ido Para el cielo y estás dolido Cuando la soledad te ha invadido Porque no hay nadie en quien confiar Me quedas tú Señor Me quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Te quedas tú Cuando tu compañero ha partido Y la nostalgia llama a tu corazón Cuando te ha traicionado un amigo Y tu sonrisa ya no frota más Me quedas tú 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 Me quedas tú